Hola que tal mi gente de Valle de la Pascua, les saluda el grupo de Castillo y sus amigos para invitarlos este 15 de marzo, que no se pierdan de este gran cuadrangular de fútbol sala con 4 equipos invitados de la localidad, demostrando talento 9 de la mañana, lugar, cancha de Padre Chastín, están invitados totalmente gratis y con el sonido inconfundible de Gregory Castillo 24 quilate Display, el display de Gregory